Hola, les quiero dejar a todos mi saludo navideño. Les deseo que pasen una muy feliz noche buena, muy bien acompañados, que puedan disfrutar de la compañía de seres queridos y que puedan recordar con cariño a las personas que no van a estar con ustedes esa noche, que puedan dar y recibir cálidos abrazos. A mis amigos cristianos, les deseo que puedan tener su corazón preparado, su pesebre interior para recibir una vez más al niño Jesús, para que junto a la Virgen María los acompañen en el día a día de este nuevo año que está por iniciarse, para que los pueda acercar a Dios y para que los acompañe especialmente en los momentos más difíciles. Y bueno, a todos espero que puedan disfrutar de una muy buena noche y que empiecen muy bien el año. Un abrazo grande para todos.